¡Hola amigas, hola amigos! ¿Cómo están? Nuevamente su amiga incondicional en el arte del tejer a crochet. Les dará la bienvenida a este, su canal, Nudos y Manualidades Chantal. Y decirles que el día de hoy presentamos esta belleza de camino de mesa. Esta carpeta nosotros lo hemos tejido a crochet con un anchillo 2.5 para aquellas amigas que están preguntando. Y me ingresó de hilo 200 gramos de hilo. Pero si ustedes lo notan ahí, esto se ha trabajado, bueno en otros países lo llaman pastillas, lo llaman granny, ¿cierto? Bueno yo lo llamo unir, unir los puntos, los tapetitos. Hay diferentes nombres, pero la cosa que se ha hecho uniones de un modelo. Hemos dado el paso a paso de una carpetita pequeña y de aquí de la carpetita pequeña ya ha nacido lo demás para poder unir. Lo he hecho como ustedes ven de largo un cuadrado de 4 y lo hemos jalado a estos costados por todos 6. Pero ustedes si lo quieren hacer más grande lo pueden seguir haciendo ya, acá 2, 4, acá 2 más serían 6. Y esto lo correrían, ¿cierto? 7, 8, si lo quisieran así. O si no también en este tamaño que yo le he realizado. O sea que queda precioso como para hacer decoraciones en nuestra sala, ¿cierto? En nuestra mesa de comedor, sala, ahí se puede ampliar más grande. Ya, ustedes dependen, o si no para una mesa chica como la que yo estoy acá trabajando para ustedes. Bien, amigas, les invito a ver el video tutorial de principio a fin. Les invito también, si me estás mirando amiguita y todavía no estás inscrita en mi canal, te invito a suscríbete a mi canal Nudos y Manualidades Chantal para que así puedas recibir todas mis notificaciones y no te pierdas ninguno de mis tutoriales, ¿sí? También comparte mis videos y seguir mis redes sociales porque les comento que este canal cuenta con redes sociales, mis amigas, página de Facebook, grupo de Facebook, Instagram y Twitter. Ahora sí, me despido y les dejo el paso a paso de esta belleza de camino de mesa en tejido crochet de color rosado. Nos vemos hasta el próximo videíto tutorial. Bien, amigas, ¿cómo están? Entonces, vamos a trabajar esta linda carpeta tamaño chico nomás o carpeta mediana. Esta carpeta también ustedes la pueden usar como una aplicación para poder armar varias también, ¿sí? Entonces, vamos a trabajarle con este color rosado, ¿ya? Con el color rosado. Y vamos a empezar entonces y decimos. Vamos, empiezo acá, a ver, voy a poner la cámara bonito, ahí, punto de inicio y luego, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis puntos cadenas. Voy a pasar en la primera cadenita y le voy a dar un punto deslizado. Estoy cerrando así mis seis cadenitas y luego voy a trabajar acá una cadena. Y dos cadenas. Entonces, en este punto, en este arito, voy a hacer puntos medios varetas. Ya levanté dos cadenas, que es mi primer punto medio vareta. Aquí levanto dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, once, doce, trece, catorce, quince y por último, dieciséis puntos medios varetas. Entonces, aquí en la segunda cadena donde inicié, ahí vamos a darle un punto, un punto deslizado, ¿ya? Ahí termino entonces yo mi primera vuelta. Entonces, continuamos y decimos uno, dos y tres cadenas, que es la primera vareta. Voy a separar con dos cadenas y en mi base dejo un punto y voy a pasar al siguiente punto y trabajo un punto vareta. Nuevamente dos cadenas, en mi base dejo un punto y paso al siguiente punto vareta. Dos cadenas de separación, en mi base dejo un punto y paso al siguiente punto vareta. Esta es mi vuelta dos, amigas. Continuamos así toda esta vuelta dos. Hemos terminado así nuestra vuelta número dos. Entonces, vamos a continuar y seguimos con la vuelta tres. Aquí en esta vareta, yo trabajo nuevamente tres cadenas, que es mi primera vareta. Ahora, en este espacio de cadenas, voy a tejer uno, dos, tres y cuatro puntos vareta. Ahora, dentro de esta vareta, tejo un punto vareta. Y nuevamente, en este espacio de cadenas, tejo uno, dos, tres, cuatro. Y en la vareta, tejo un punto vareta. Así. Entonces, así vamos a continuar toda esta vuelta número tres. Terminemos. Estamos mostrando así nuestra vuelta número tres. Entonces, continuamos y hacemos la vuelta número cuatro. Estoy aquí, entonces, y digo, uno, dos y tres. Entonces, mi primera vareta. Aquí mismo, tejo una vareta, dos. Aquí mismo, tejo una vareta, tres. Tres varetas. Y ahora, uno, dos y tres cadenas. Y voy a pasar a este punto que está donde, miren, fíjense bien, donde tejí la vareta, en esta vareta de acá, ahí. Y tejo nuevamente tres puntos, uno, dos y tres puntos varetas, en un solo punto. Ahí, miren, como lo ven ustedes, ¿sí? Y nuevamente digo, uno, dos y tres cadenas. Y vuelvo a hacer, debajo de esta vareta, ahí, tres puntos varetas, en un solo punto. Uno, dos y tres. Así. Entonces, continuamos toda la vuelta. Terminamos, entonces, la vuelta cuatro. Ahí está, ¿ya? Y continuamos. Ahora, vamos a empezar con nuestra vuelta número cinco. Entonces, decimos, uno, dos y tres. Primera vareta. Tejo la vareta dos. Estoy tejiendo estas vareta que están acá. La vareta tres. Ahora, aquí, en cada espacio de estas cadenas, vamos a tejer. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y luego, seguimos tejiendo las tres varetas de mi vuelta anterior. Ahí. Y nuevamente tengo acá los espacios. Nuevamente, vuelvo a tejer ahí. ¿Cuántas dijimos? Contamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. ¿Ven? Y luego, nuevamente, las tres varetas de la vuelta anterior. Y así, toda esta vuelta cinco la terminamos. Terminamos nuestra vuelta número cinco. Ahí lo ven. Ya. Entonces, ahora, nosotros continuamos. Y lo que voy a hacer es llegar a este punto del medio. Entonces, estoy acá. Y lo que hago es deslizarme el siguiente punto del centro. Como tuve tres, en el medio de este. Y aquí empiezo diciendo uno, dos y tres cadenas. Mi primera vareta. Ahora que voy a separar con uno, con dos, con tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho cadenas. Y voy a pasar nuevamente a este punto. Viendo si con ocho está bien, si no le colocamos diez. ¿Ya? Como muy angosto. Muy bien. Entonces, sacamos ocho, nueve, diez, once. Once cadenas. ¿Ya? Con once cadenas. Vamos a ver. Este es el medio. Y tejemos un punto maleta. Ahora sí. Once cadenas. Y sigo acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once cadenas. Y paso nuevamente a este punto de acá. En el medio. Vareta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Once cadenas. Y paso a este punto de aquí. Vareta. Y así, amigas, continuamos toda nuestra vuelta. Bien. Así va quedando. Ya. Terminemos. Terminamos así nuestra vuelta. Y seguimos. Ahí está. Como ustedes ven. Contamos la vuelta. Es la uno, dos, tres, cuatro, cinco. Las cadenas son vueltas seis. Ahora vamos a empezar con nuestra vuelta número siete. Entonces subimos tres cadenas. Y ahora vamos a trabajar cada espacio de cadenas. Con una vareta. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y once. Once puntos varetas. Ahí. Ya. Y aquí, debajo de este punto vareta, tejo un punto vareta. Así. Miren ustedes. Y nuevamente, en cada espacio, vamos a volver a tejer la misma cantidad. Once puntos varetas en cada espacio de cadenas. ¿Ya, amigas? Así. ¿Ya? Y así, entonces, continuamos toda esta vuelta. Hay que terminarla. Ya nuestra vuelta siete. Ahí lo ven ustedes. Terminamos y continuamos. Y seguimos la vuelta ocho. Entonces, decimos. Estoy acá donde yo ya cerré. Y lo que voy a hacer es deslizarme a este punto. Vuelta ocho, amigas. Recuerden. Y acá digo uno y dos. El siguiente punto, media vareta. Y acá, disminuyo. Empiezo con un punto. Sigo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y acá tengo dos puntos nuevamente. Y digo, media y media son nueve. Nueve puntos. Y lo que voy a hacer es uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco cadenas. Y este punto del medio, fíjese bien. Así como acá, lo dejo. Y los dos siguientes puntos, medias varetas cada una para disminuir. Así. Y disminuyo. Ahí. ¿Ven? Y luego nuevamente tejemos la siguiente vareta. Ahí serían dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y las dos. Serían media vareta y media vareta. Disminuyo y nueve. Y ahora, uno, dos, tres, cuatro y cinco cadenas. Este punto lo dejo y los dos siguientes empiezo nuevamente disminuyendo. Así. Y amigas, entonces así continuamos toda esta vuelta. Vuelta ocho está finalizada. Entonces. Ya. Entonces vamos a seguir. Y seguimos ahora con la vuelta número nueve. Entonces continuamos y decimos. Uno, dos. Seguimos disminuyendo. Paso al siguiente punto. Disminuyo. Media vareta. Voy un punto. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y aquí. Medio punto. Y medio punto. Hacemos siete. Ahora acá. Digo. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Voy aquí al medio. Y le doy un punto bajo. Y nuevamente. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Y paso a estos dos primeros puntos. Y voy disminuyendo. Ahí. Disminuyo. Y cuento. Uno. Dos. Sigo. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Y los dos últimos. Siete. Y así, amigas. Nosotros vamos a continuar toda la vuelta. Terminemos. Vamos la vuelta nueve entonces. Terminada. Y continuamos con la vuelta número diez. Entonces estoy aquí. Y digo. Uno, dos. Media vareta. Paso al siguiente punto. Media vareta. Ahí llega a ser un punto. Siguiente. Dos. Siguiente. Tres. Siguiente. Cuatro. Y los dos últimos. Hacemos media vareta. Cada uno. Así. Ahora acá. Nosotros vamos a hacer. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete cadenas. Y voy a pasar. Aquí. Miren. Fíjense bien. Y le doy un punto vareta. Así. Y luego. Uno. Dos. Y tres cadenas. Y. En este punto. Le doy un punto vareta. De esta manera me va quedando. Y luego. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y. Nuevamente voy acá. A estos dos. Dos puntos primeros. Para hacerles puntos. Medios vareta. Medios vareta. Medios vareta. Medios vareta. Y luego. El siguiente. Medios vareta. Medios vareta. Y ahí. Disminuyo. Ahí ya voy. Un punto. Siguiente. Dos. Tres. Cuatro. Y luego. Estos dos puntos siguientes. Los. Disminuyo. Disminuyo. Media vareta. Y media vareta. Disminuyo. Y. Nuevamente. Tejo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete cadenas. Voy a este punto. Le doy un punto vareta. Tres cadenas. Voy a este punto. Vareta. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete cadenas. Y empezamos nuevamente. Haciendo. Media vareta. Los dos primeros. Y así vamos a continuar. Miren. Me va a ir quedando de esta manera. Ahí lo ven. Les muestro. Así. Terminemos. Bien. Hasta aquí entonces. Hemos llegado. Como ustedes ven. Y ahora. Estoy acá. Sí. Y ahí. Me quedo por el momento. Les comento. Porque. Con el mismo color rosado. Corro un poco el hilo. Vamos a trabajar. Estas esquinas. Ya. Entonces. Vamos a trabajar cada lado. Así como he trabajado acá. Miren. Aquí he trabajado dos ya. Los hilos después ya se esconden. Va a quedarme de esa manera. Ya. Entonces. Cada esquinas. Los voy a trabajar. Y. De esta forma. Acá trabajamos uno para que vean. Y así lo trabajamos todos. Ya. Entonces estoy acá. Y digo. En este punto. Sí. Voy a darle un punto bajo. Luego. Ahí llevo yo un punto. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ahora. Voy a ir a este medio. Y voy a darle un punto vareta. Luego. Uno. Dos. Tres. En el mismo punto del centro. Le doy un punto vareta. Y. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Voy a este punto. Y le doy un punto deslizado. Y nuevamente un punto para. Para ajustar el punto. Ahí está. Miren. De esta manera me tiene que quedar. Así. Cada esquinal como estoy trabajándole. Ya. Una vez más. Preparo mi hilo que es aparte. Cierto. Me voy aquí a este punto. Ahí. Aquí le doy un punto. Bajo. Y luego digo. Voy un punto. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Voy aquí al punto del medio. Un punto vareta. Luego. Uno. Dos. Y tres. Aquí mismo en este punto. Le doy un punto vareta. Y luego. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y voy aquí. Y le doy un punto deslizado. Y corto mi hilo. Entonces así amigas. Ya vieron como lo hemos hecho. Vamos a trabajar todas las esquinales. Que les digo. Miren. De esta manera. Me va a ir quedando. Y ya. Y ya. Entonces lo terminamos. Y seguimos. Con el trabajo de esta carpeta. Bien amigas. Acá entonces mostramos que ya terminamos así. Todo. ¿Sí? Y ahora continuamos. Ya continuamos. Estamos acá. Y decimos entonces. Uno. Dos. Medio punto vareta. Sigo el siguiente punto. Medio vareta. Siguiente punto. Medio vareta. Siguiente punto. Medio vareta. Siguiente punto. Medio vareta. Y acá los uno. Ahí están. Unidos. Ahí. Entonces. Luego vamos a hacer. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro cadenas. Voy a ir a este espacio. Que ven acá. Y voy a decir. Medio punto. Sigo. Medio punto. Sigo. Medio punto. Tres medios puntos y los uno. Ahí. Ahora. Uno. Dos. Y. Aquí mismo. Voy a hacer. Medio punto. Medio punto. Medio punto. Y los uno. Así. Luego. Voy a hacer. Uno. Y dos. Y. Voy a ir acá. Al medio. Y digo. Medio punto. Medio punto. Medio punto. Ya tengo los tres medios puntos y los. Uno. Así. Ya. Ahí. Luego. Uno. Dos. Y tres. Y acá le voy a dar un punto. Un punto. Un punto picot. Y nuevamente aquí en este mismo espacio. Voy a hacer medio punto. Medio punto. Y medio punto. Hilo. Uno. Ahí. Seguimos. Y decimos. Uno. Y dos. En este espacio. Cierto. Ya trabajamos ahí. Falta acá. Este espacio de acá. Decimos. Medio punto. Medio punto. Medio punto. Y aquí. Hilo. Uno. Dos cadenas. Y vuelvo a tejer. Medio punto. Medio punto. Y medio punto. Hilo. Uno. Así. De esta manera. Y luego. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y. Paso a este primer punto. Media vareta. Siguiente punto. Media vareta. Y lo. Disculpen acá. No se hace todo junto. Cierto. El tercer punto. Media vareta. El cuarto punto. Media vareta. El quinto punto. Media vareta. Y recién lo estoy uniendo. Miren. Me va a quedar de ese modo. Volvemos a hacerlo. Estoy entonces en este lado. Ahora. Y digo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Entonces. Voy a este punto de acá. Este espacio. Y medio punto. Medio punto. Medio punto. Tres puntos medios. Y lo uno. Separo con dos cadenas. Vuelvo a hacer en este mismo espacio. Medio punto. Tres veces. Cierto. Usted ya sabe que son tres veces medio punto. ¿Sí? Medio. Medio. Y medio punto. Y lo uno. Ahí. Dos cadenas de separación. Voy aquí al medio. Hago nuevamente. Tres veces medio punto. Uno. Dos. Tres medios puntos. Dos. Los uno. Y luego. Uno. Dos. Y tres. Aquí hago un punto. Medio. Acá un punto picó. Y vuelvo a tejer aquí mismo. Tres medios puntos. Uno. Dos. Y tres medios puntos. Y lo uno. Separo con dos cadenas. Y aquí en este espacio. Hago tres medios puntos. Uno. Dos. Tres. Y los uno. Separo con dos cadenas. Y vuelvo a hacer tres medios puntos. Uno. Dos. Y tres. Los uno. Y luego. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y voy a estos puntos. Nuevamente. Disminuyo los cinco. Voy. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y los. Uno. Entonces, amigas. Así va a ir quedando. Nuestra carpeta. Ahí lo ve. Ya. Toda la vuelta. Hay que terminarlo. Bien, amigas. Miren acá. Entonces, están viendo ustedes. Ya nuestro tapete o carpeta chica quedó terminada. Pero, como les decía al inicio del video, conforme iba yo tejiendo esta pequeña carpeta, de la carpeta chica, de aquí, de esta carpeta, nacen también para hacer un camino de mesa. ¿Sí? Son varias aplicaciones de las que se van a tener que hacer, ¿ya? Entonces, acá tienen ustedes, como se dice, el paso a paso, ¿cierto? De esta linda carpeta chica. Y lo vamos ahora a convertir en un camino de mesa. Para eso, ya miren, acá tengo otra carpeta igual que ya he tejido, ¿sí? He avanzado. Ya con ustedes hemos dado el paso a paso y lo que vamos a hacer solamente es unirla. ¿Ya? Estamos, fíjense acá, para el medio. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que hacer uno, dos cadenas, voy aquí al medio, ¿cierto? Hago un punto, hago dos puntos, hago tres puntos y aquí lo uno. Miren ustedes, este es mi otra carpeta, ¿ya? Vamos a volverlo ahora camino de mesa. Ahora acá, lo que voy a hacer es uno, dos y tres. Y aquí nosotros vamos a unir. Antes de hacer el punto picot, aquí con este punto, ¿sí? Miren, acá está. Unimos ahí y recién unimos acá para formar nuestro punto picot. Y volvemos a tejer tres puntos medias varetas. Ahí. Y unimos. Miren, ahí hemos unido, como ven. Entonces, nuevamente nosotros vamos a avanzar, ¿sí? Avanzamos, uno, dos, voy a este espacio, tres puntos medias varetas, uno, dos cadenas que separo, vuelvo a hacer tres puntos medias varetas. Entonces, uno, aquí son uno, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Aquí los voy a unir, media vareta, uno, dos. Este punto ya usted ya lo conoce porque le hemos trabajado dando el paso a paso, ¿cierto? En nuestra carpeta pequeña, ¿ya? Ustedes ya lo saben, este punto, cuatro y cinco. Acá lo unimos. Y luego, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora trabajamos este lado, donde hacemos nuevamente los tres puntos medios varetas. Uno, dos, tres, unimos, dos cadenas, volvemos a hacer uno, dos, tres, unimos, dos cadenas, aquí ya estoy nuevamente en el medio, uno, dos y tres. Entonces, unimos y ahora digo, uno, dos, tres, y vamos a unir y a unir esta esquina. Antes de cerrar, paso acá y voy a unir el punto pico. Y nuevamente aquí. Uno, dos, tres. Y aquí ya lo terminamos, miren. Ahí, entonces, hemos unido, ¿sí? Terminamos. Y luego, aquí tengo mi otro modelo, vamos nuevamente a unir en este lado, ¿ya? Ya saben que es fácil la unión, vamos a unir aquí y luego aquí, ¿ya? Vamos a unir seis total, seis total, pero vamos a unirlo por partes, ¿ya? Miren, acá entonces estamos mostrando la carpeta, como ven ustedes, que hemos unido, ¿cierto? Ya saben que hemos dado el paso a paso completo de una carpeta. Luego les mostré cómo se unió y dijéramos también que uniéramos otro más. Ahora acá, miren, ya hice la cuarta carpeta. Y en esta cuarta carpeta, ustedes ven que tenemos cuatro lados, ¿cierto? Uno, dos, tres y cuatro lados. Entonces, estos cuatro lados son los que se van a unir, acá están, ¿ve? ¿Sí? Ahí, como ven, unimos acá y unimos ahí, en esos cuatro lados. Esta carpeta, les comento que va a ser de seis, ¿ya? De seis. Acá tenemos ya cuatro y luego vamos a unir ya en este lado. Miren, este lado de acá. Ya acá, así. Va a ir uno en el medio y eso después les voy a explicar, ¿ya? Primero terminamos este, este de acá y luego hacemos los otros que faltan, ¿ya? Volvemos. Así acá los cuatro, como ven ustedes, de las cuatro carpetitas, están unidas acá, de los cuatro lados que indicamos. Y ahora estamos con la carpeta número cinco, la que se va a unir, pero esta carpeta se va a unir en el lado del centro, acá, en el medio, ya no en los costados, en el medio. Y así como voy a unir esta carpeta en el medio, igual también en este lado de acá, también lo voy a unir en el medio. Entonces, yo estoy acá y en el medio, ¿cuántas esquinas voy a tener? Uno, dos y tres. Tres esquinas solamente. Ya estoy ahí y digo, uno, dos y tres cadenas. Voy a agarrar esta esquina, ¿cierto? Y voy a hacer acá el punto picot. Ahí. Y nuevamente vuelvo a hacer mis tres puntos medias varetas. Uno, dos y tres puntos medias varetas. Uno, uno, dos cadenas y paso ahora a este espacio. Y el punto ya saben ustedes que lo estamos repitiendo, ¿cierto? Ahí, uno, dos y aquí nuevamente el punto, los tres puntos medias varetas. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Unimos acá. Unimos acá. Medias, media vareta. Va dos, va tres, cuatro medias varetas. Y cinco medias varetas. Y acá la unimos los cinco juntos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y paso a este lado. A trabajar nuevamente tres medias varetas. Ahí. Lo uno. Uno, dos cadenas. Vuelvo a hacer tres medias varetas. Uno, dos, tres. Uno y dos cadenas. Y aquí al medio ahora. Uno, dos, tres. Y luego uno, dos y tres cadenas. Y como les dije, miren, ven, ya unimos este lado. Ahora vamos a unir este lado de acá. Del medio, de aquí. Ahí. Ven. Y acá. Hacemos el punto, el punto pico. Y cerramos nuevamente acá con los tres puntos medios varetas. Uno, dos, tres. Uno, dos. Cerramos este lado ahora. Ahí. Uno, dos. Y acá cerramos nuevamente. Uno, dos y tres. Y hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco cadenitas. Y aquí cogemos los cinco puntos medias varetas. Uno, dos, tres. Cuatro y cinco. Los cinco puntos medios varetas. Los uno y luego digo uno, dos, tres, cuatro y cinco cadenas. Voy aquí. A este espacio. Y hago mis cinco puntos, mis tres puntos medios varetas. Hago dos cadenas de separación. Y vuelvo a hacer los tres puntos medias varetas. Uno, dos. Y tres. Uno, dos cadenas. Voy aquí al medio. Aquí hago tres puntos medias varetas. Uno, dos, tres cadenas. Y acá, miren. Esta esquina de acá. Esta. Ahí. Y. Hacemos el punto pico. Ahí. Y luego nuevamente. ¿Cierto? Los tres puntos medias varetas. Dos cadenas. Y voy acá. Aquí hago mis dos, mis tres puntos medias varetas. Mis dos cadenas. Y vuelvo a hacer mis tres puntos medias varetas. Uno. Dos. Tres. Y ahora digo, uno, dos, tres, cuatro y cinco cadenas. Voy aquí al medio y cierro con un punto deslizado. Ahí. Corro mínimo un poco. Y mi tijera corto. Entonces, ahora les voy a mostrar. Miren ustedes. Aquí ya hemos unido. Como ustedes pueden ahí visualizar. Sí. Ahí. Ahí está. Miren. Ya. Entonces, está unida acá. Acá también tenemos. Entonces, tenemos uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y acá ya estoy terminando el sexto. Que va a ir en este lado. Entonces, terminamos y lo colocamos. Una vez terminada, ya les muestro. Ya les muestro terminado. Les comento que al final, en este lado de acá, le voy a colocar flequitos. Para que se vea más estético. Ya. Entonces, ya saben cómo armamos. Es súper fácil armar, ¿cierto? Un camión de mesa con aplicaciones. Entonces, terminamos todo. ¿Sí? Y mostramos ya terminado. Ya, amigas. Volvemos. Ahora sí, amigas. Entonces, ahí les muestro un poco más lejos para que ustedes puedan también mejor visualizar. Nuestro tapetito pequeño que hicimos, ya lo hemos unido con ustedes paso a paso. Y así, hemos formado nuestro camino de mesa. Miren. Con seis piezas. Nuestro camino de mesa. ¿Sí? También ustedes lo pueden agrandar más, claro. Acá en estos dos, que son cuatro cuadrados. Pueden diseñar y poner dos más acá. Serían seis. Y este correr. Y sería un total de ocho. El camino de mesa. Y ya ustedes, ya, ahí lo pueden, ahí, bueno, en donde lo van a utilizar, en la mesa, lo pueden ustedes ver ahí qué cantidad necesitan. Lo importante es que le hemos dado el paso a paso de cómo realizar este camino de mesa. Y nos ha quedado bellísimo. Le hemos tejido en un solo color, rosado. Precioso a mis amigas. Ha quedado lindo, lindo este proyecto. Espero que les guste. Y bien, contenta y satisfecha siempre de complacer pedidos. Me despido hasta otro próximo video tutorial. Ya saben, compartan los videos. Y amigas, compartan los videos. Y seguir todas mis redes sociales. Nos vemos entonces. Hasta el próximo videíto tutorial. Hasta la próxima, amigas.